Hola familia, para todo aquel que quiere que tengamos una ola de foreclosure, te tengo una actualización de el último reporte de Black Knight acerca de los fallos en pago hipotecario y por qué esto, en mi opinión, no va a suceder basado en dos nuevos programas que vamos a discutir. Esto es directamente del Departamento de Urbanismo y Vivienda, dos programas que van a hacerte cambiar de opinión, pero vamos a comenzar con el reporte de Black Knight acerca de los retrasos en el pago hipotecario y los foreclosures. Lo único que yo te pido es que por favor dejes de pedirle y escuchar a tu primo hablar de que va a venir una ola de foreclosure porque lamentablemente el gobierno nos guste o no está metiendo, como decimos los cubanos, la mano en el potaje para que esto no ocurra. Bueno, vamos a ver esos dos programas desde mi opinión que van a prevenir de que una ola de foreclosure venga, pero además el comportamiento que está viniendo en el mercado acabado de reportar por Black Knight porque están cayendo, acaba de caer a un récord histórico bajo los retrasos en el pago hipotecario. Sin embargo, los foreclosures aumentaron. Quédate para que veas el reporte completo. Lo único que te pido es que si tienes una idea de negocio y tienes un puntaje de crédito por encima de 700 puntos y necesitas fondo a 0%, puedes agendar una consulta. De la misma forma, si estás preparado para comprar una casa, no compres la casa de tu sueño, compra mejor una propiedad que genere ingresos y puedes agendar una llamada. Nos encantaría asistirte en cualquier parte del país donde te encuentres. Vamos allá porque esto se está poniendo interesante. Esto es Black Knight, una compañía de las más respetadas en la analítica que hace a la hipoteca en los Estados Unidos. Primer vistazo de Black Knight a los datos hipotecarios de marzo del 2023. La morosidad hipotecaria alcanzó un mínimo histórico en marzo, mientras que los pagos anticipados aumentaron debido a la reducción de las tasas y los vientos favorables estacionales. Vamos allá. Vamos a ver todos los datos. Vamos a ver los peores estados, los mejores estados, las mejores ciudades, las peores ciudades y qué es lo que está sucediendo con los pagos hipotecarios. Vamos allá. Número uno. La tasa de morosidad nacional cayó 53 puntos básicos o una caída de 15 por ciento en marzo, cayendo por debajo del 3 por ciento por primera vez registrado y finalizó el mes en solo 2.92 por ciento. O sea, de 100 personas, menos de 3 personas. Por supuesto, no vas a picar una persona, pero bueno, menos de 3 personas. Se retrasaron el pago hipotecario. Eso es un récord histórico nunca visto. Si bien las tasas de morosidad casi siempre caen en marzo, ya que los prestatarios utilizan los reembolsos de impuestos y otros ingresos estacionales para pagar la deuda vencida. La caída marcó la segunda mayor caída en los últimos 17 años. Teniendo en cuenta la disminución de marzo, el número total de hipotecas vencidas, incluidas las ejecuciones hipotecarias activas, ha caído a su nivel más bajo en casi 23 años. Desde abril del 2000. Las morosidades graves, más de 90 días de retraso, mostraron una marcada mejora, cayendo 51 mil personas a su nivel más bajo desde marzo del 2020, con volúmenes que se contraen en todos los estados. Del mismo modo, todos los estados vieron caer la morosidad general en marzo, con mejoras que van desde 11.9 por ciento en Washington hasta 21.5 por ciento en Vermont. Vamos a seguir. Tanto los inicios de ejecuciones hipotecarias, un aumento de 9.0 por ciento, como las ventas, un aumento de 4.6 por ciento, aumentaron en el mes, pero aún se mantienen muy por debajo de los volúmenes previos a la pandemia a nivel nacional. El inventario de ejecuciones hipotecarias activas se mantuvo estable, pero permanece 31 mil o 12 por ciento por debajo de los niveles de marzo del 2020. La tasa de prepago aumentó a 0.5 por ciento o 44 por ciento más mes a mes, impulsada, como se anticipó, por los vientos favorables estacionales en los prepagos relacionados con la venta y una mayor demanda de refinanciaciones debido a la caída de las tasas. ¿Qué es lo que está diciendo Black Knight? A pesar de que ya están saliendo más casos de foreclosure por los programas relacionados con el COVID protegiendo al propietario, los retrasos en pagos generales, los retrasos en pagos con el leve, los retrasos en pagos graves. En general, todo cayó. Sin embargo, los foreclosures sí aumentaron levemente. Informa el siguiente primer vistazo a las estadísticas de rendimiento de hipotecas a fin del mes del 2023, derivadas de su base de datos a nivel de préstamo que representa la mayoría de las hipotecas nacionales a nivel de mercado. Déjame ampliar esto un poco más para los que les gusta ver todos los reportes bien de servicio. Ok, aquí podemos ver, y esto sí no se puede traducir. Este es el total de préstamos hipotecarios, como se dice en inglés, delinquency o delincuencia, pero realmente en español es moratoria, como muchos de ustedes dicen correctamente, con retraso de 30 días o más, pero no en foreclosure, cayó a 2.92 por ciento. Eso es una caída mes a mes de 15 por ciento y una caída año tras año de 13.23 por ciento. O sea, una mejora mes a mes y año tras año de los retrasos en pago hipotecario. Además de esto, el total de inventario en foreclosure de propiedades en los Estados Unidos está en 0.46 por ciento, lo que significa una caída mes a mes. Sin embargo, un aumento comparado con un año atrás porque habían millones de personas en moratoria, en mortgage forbearance, o en perdón del pago hipotecario. Pero vamos a ver los dos programas que han salido del gobierno ahora para que te quedes frío. Los inicios de foreclosure aumentaron a 32.000. Es un aumento de 9 por ciento mes a mes. Sin embargo, una caída de menos 5 por ciento comparado con un año atrás. Los prepagos aumentaron, lo que es muy buena noticia. Más personas están haciendo prepago y el total de ventas de propiedades en foreclosure fue de 7.500, un aumento de 4.5 por ciento mes a mes y un aumento de 24 por ciento comparado con un año atrás. Hay más procesos de foreclosure terminándose y haciendo una venta ya que no hay prácticamente inventario. El número de propiedades con retraso de 30 días o más, pero no en foreclosure, 1.5 millones de familias. Eso fue una caída de 272.000 comparado con un mes atrás y una caída de 209.000 comparado con un año atrás. El número de propiedades con retraso del pago en 90 días o más, pero no en foreclosure, 511.000 familias con retraso de más de tres meses en el pago hipotecario. Eso fue una caída de 51.000 comparado con un mes atrás y una caída de 331.000 comparado con un año atrás. O sea, mejor en los retrasos de 30 días y mejora en los retrasos de los 90 días. El número de propiedades en foreclosure en inventario de preventa. Aumentó cero mes tras mes, o sea, se mantuvo en cero a un total de 240.000 y un aumento año tras año de 31.000. ¿Por qué? Porque hace un año atrás prácticamente no teníamos propiedades en el inventario de foreclosure y han aumentado comparado con año atrás. Sin embargo, méjame cero y el número de propiedades que están retrasadas 30 días o más e incluso en foreclosure es un total de 1.7, casi 1.8 millones de propiedades en retraso y foreclosure. Eso es una caída mes a mes de 272.000 y una caída de 178.000 comparado con un año atrás. Resumen. Black Knight está diciendo que las delincuencias o los retrasos de 30 y de 90 días leve y grave mejoraron. O sea, más personas se pusieron al día con el pago hipotecario. Black Knight. Sin embargo, como hace un año atrás prácticamente no teníamos propiedades en foreclosure, se están viendo ahora más ventas de propiedades en foreclosure. ¿Qué espero o espera Black Knight que esto mejore poco a poco? O sea, menos foreclosure. Pero vamos a ir para todos aquellos que piensan que va a haber una ola de foreclosure. Yo personalmente no lo veo porque además no hay inventario. Vamos a ver estos dos programas del gobierno. Casi, casi. Vamos a terminar el artículo de Black Knight. Estos son los estados más retrasados. Mississippi, Louisiana, Alabama, West Virginia y Pennsylvania. Estos son los estados más al día. California, Montana, Idaho, Washington y Colorado. Estos son los... Estos son los estados con la mayor cantidad de propiedades con 90 días de retraso. Mississippi, Louisiana, Alabama, Arkansas y Georgia. Y la cantidad, los cinco estados con top five states by two months changing non-current per sella. Y estos son los que más han cambiado. Alaska, Vermont, Connecticut, New Jersey, Nueva York. Estos son los estados que más han cambiado. A nivel general, Black Knight está viendo una mejora en las personas poniéndose al día con el pago hipotecario. Menos peligro y hay más foreclosure porque hay más inventario foreclosure que un año atrás. Sin embargo, está decayendo. Pero vamos a ver estos dos programas para que te quedes frío. Primero, el préstamo de 40 años, ya aclaré hace varios videos, que no es un préstamo que Pepe va y le dan una FHA a 40 años. Es un cambio, una modificación. Si Pepe tiene un préstamo, va al banco y le dice, oye, mira, me hace falta modificar mi préstamo para ver si bajo el pago mensual, que es lo más importante, no es el precio, ¿cómo puedo bajarlo? Y el banco le dice, mira, puedes modificar tu préstamo en vez de 30 años o 40 años. Eso, sin duda alguna, va a hacer que el pago total de la propiedad por el interés vaya a ser mucho más alto, pero reduce el pago mensual. Cuando tú alargas la amortización, reduce el pago mensual. Aquí está, número uno, el banco o el gobierno le dice al banco que ayude a Pepe a reducir su pago mensual, porque está teniendo problemas financieros. Pero este tiene, ¿sabes?, cierta relación con el COVID. Vamos ahora a este, que yo compartí con ustedes en el momento que se anunció, porque esto es importantísimo. Y esto yo lo compartí con ustedes, apenas salió, a principio de febrero fue que yo lo compartí con ustedes, me parece. La Administración Federal de Vivienda amplía las opciones de asistencia para prestatarios que luchan para hacer pagos hipotecarios. Cuando comenzó la cuarentena, el gobierno dijo, uff, vamos a tener millones perdiendo la propiedad. Vamos a poner un perdón de pago para los que tienen préstamos hipotecarios federal y problemas con el COVID. Y entonces se le dio perdón a esos compradores. Bueno, sin embargo, a los que no podían presentar, que fue la minoría, todo el mundo presentaba problemas con el COVID, ya. Pero para el que no podía presentar problemas con el COVID, ¿sabes?, era difícil. Bueno, acaban de decir, el gobierno acaba de decir, oye, mira, ya no importa que sea con COVID o sin COVID. La Administración, hoy, eso fue en enero, yo lo compartí con ustedes, pero no salió, yo siempre te traigo la noticia calentica para que estés al día y no pierdas tu tiempo escuchando a tu primo que no tiene suficientes propiedades como tú quisieras tener. La Administración Federal de Vivienda, FHA, por sus siglas en inglés, anuncia que está ampliando, era solamente por COVID, ahora es por todo, y mejorando su conjunto de opciones de mitigación de pérdidas utilizadas para ayudar a los prestatarios que luchan por hacer los bajos hipotecarios de sus hipotecas aseguradas por la FHA. Las mejoras extienden las opciones altamente efectivas de mitigación de pérdida por COVID de la FHA a todos los prestatarios elegibles que se atrasen en los pagos de su hipoteca, independientemente de la causa de su morosidad. Las actualizaciones también permiten a los administradores e hipotecarios utilizar el 30% completo de la opción de reclamación parcial de la FHA, en lugar del 25% permitido anteriormente para ayudar a maximizar la cantidad de prestatarios que pueden conservar sus viviendas. La fecha de vigencia obligatoria de los cambios es el 30 de abril del 2023, pero los administradores hipotecarios pueden comenzar a ofrecer estas opciones a los prestatarios de inmediato. O sea, esto a nivel de FHA comienza el 30 de abril, pero ya los prestatarios pueden comenzar a ofrecerlo desde el mes de enero. Moraleja, modificación de préstamo para reducir el pago mensual y pausa. Si mal no recuerdo, son, 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 son. Creo que eran 18 meses. A ver si eran 18 meses. Aquí. Durante 18 meses después del 30 de abril del 2023. O sea, el gobierno, a Pepe, si tiene problema, recesión económica, etcétera, 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 lo que sea, pierde su empleo, tiene problema para el pago hipotecario. Pepe llama al banco y le dice, Chase, Bank of America, o el Fargo, City, el que sea. Mira, perdí mi empleo o me duele un dedo, lo que sea. No sé cómo va a funcionar, pero están ampliando su embudo, perdonando 18 meses del pago hipotecario, que por supuesto va a tener que resolverse con el banco después, con un reajuste de préstamo, correr los pagos para el final o lo que sea. Lo mismo que se ha hecho con los retrasos del COVID. Pero lo que quiero explicarte es que la situación del día de hoy, a pesar de que yo también quiero comprar casa con descuento, pero eso no me ha frenado a mí de continuar comprando propiedades como yo quiero que tú las compres. Y por lo tanto, espero que con esto, ver el programa directamente del sitio oficial. Recuerda, siempre te traigo el sitio oficial aquí en Hub. Esto es el Housing and Urban Development. Esto es un sitio del gobierno. No va a haber una ola de foreclosure. Déjame decírtelo aquí, bien grande, aquí entre tú y yo. Por favor, no escuche más a tu primo. No escuches más a tu primo. Concéntrate en entender. No me escuches a mí tampoco. Entiende tu caja de compra mejor que ningún agente. Es lo mejor que tú puedes hacer. No escuches ni a Joaquín ni a tu primo. Entiende tu caja de compra para que cuando tengas una propiedad mejor que las demás, tú puedas reconocerla mejor primero que cualquier otra persona y puedas poner una oferta. Ahora, eso yo no te lo recomiendo hasta el paso número 7. ¿Qué es el paso número 7? Vamos a llegar allá. Primero, resumir. Black Knight dice que mejoramos menos personas con retraso de 30 días, menos personas con retraso de 90 días. Sin embargo, aumentaron las ventas en foreclosure porque hace un año atrás no teníamos prácticamente propiedades en foreclosure. Entonces, dos programas del gobierno. Uno para reducir el pago mensual, haciendo una modificación a 40 años y otro a partir del 30 de abril. Pepe, sin importar si tiene COVID o no, puede pedir un retraso de 18 meses y después sabrá Dios cuántas extensiones vamos a pedir. No va a permitirse una ola de foreclosure porque en este momento no le conviene absolutamente nadie, ni a la administración, sea azul o roja, ni a los bancos. El banco no hace dinero teniendo la propiedad en la plantilla. El banco hace dinero recolectando el pago hipotecario de Pepe. En este caso, el gobierno le dice, banco, mira, yo voy a yo voy a poner la mano en la candela por Pepe. Dale un perdón a Pepe que está teniendo problemas financieros. Ya no ni por COVID, pero hay que ayudar a Pepe. Entonces. Mi recomendación. Conoce tu caja de compra mejor que absolutamente nadie. Paso número uno. Cuida tu crédito personal porque te va a ayudar mucho en tu situación financiera, sobre todo si quieres capital a cero por ciento. Puedes llegar a cien mil, más de cien mil dólares dependiendo de tu puntaje de crédito y tu situación financiera. Si quieres, puedes hacer una consulta. Si necesitas ese capital comercial a cero por ciento. Número dos. Comienza a crear contenido en la red social, acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número tres. Ahorra mil dólares lo más rápido posible. Número cuatro. Paga todos tus dedos con el metro de bola de nieve. Número cinco. Ahorra de tres a seis meses el fondo de emergencia. Número seis. Abre tu cuenta de retiro. Número siete. No compre la casa de tu sueño. Compre una propiedad que genere ingresos. Si necesitas asistencia en eso y ya estás preparado para comprar, agenda una llamada. Nos encantaría asistirte en cualquier parte del país donde te encuentres. Si te gustó, regálame un like, suscríbete a canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Se le quiere familia. Que tengan un buen decidido día. Bye bye. Chao.